Por otro lado, más de 400 jinetes de diversos cantones del Guayas participaron en la cuarta cabalgata de integración Montuvia, Playas 2016. Con este recorrido se dio apertura al calendario ecuestre de la Prefectura del Guayas durante el presente año. Se inició la temporada ecuestre en Guayas con la cuarta cabalgata de integración Montuvia, Playas 2016, donde más de 400 jinetes de diversos cantones participaron en este recorrido. El evento es organizado por la Dirección de Turismo de la Prefectura del Guayas con la finalidad de fortalecer la identidad montuvia guayasense. Ya estamos nosotros listos para arrancar con esta que es una tradición. Calculamos que haremos el recorrido más o menos en una hora y media y lo importante es mantener esa costumbre y esa relación de la gente del campo con el caballo. El impulso a este tipo de actividades reafirma la condecoración que la provincia del Guayas recibió el año anterior como destino mundial ecuestre. Esto lo venimos haciendo con la Dirección de Turismo junto al Comité de Integración Montuvia guayasense, pues cuatro años. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con estas cabalgatas? Buscamos realzar nuestro folclor, nuestras costumbres montuvias. Esta jurisdicción cada año desarrolla rodeos, carreras de caballos, cabalgatas y ferias montuvias que son organizadas por el Comité de Integración Montuvia, mientras que la Prefectura se encarga de la logística, promoción y difusión. Comité de Integración Montuvia